Hola, querido Luis, bueno, en mi nombre y en nombre de la familia Rayos X Dinam, te quiero desear un feliz cumpleaños, un feliz 60 años. Te queremos mucho y sos parte de nuestra familia. Gracias por todo. Hola, muy feliz cumpleaños. ¿Qué contás Luisito? Espero que estés pasando el mejor de los días junto a tu familia, que cumplas muchos más, que bueno, te vengan unas buenas excelentes vacaciones, que descanses y acá te esperamos para seguir trabajando como todos los días. Te mando un beso grande, pasala genial. Hola Luis, ¿cómo estás? Bueno Luis, espero que pases un lindo cumpleaños, me avisaron que es tu cumpleaños, así que te mando este vídeo, pasa una noche linda, disfruta de la fiesta y que esos 60 pirulos vengan con lo mejor. Vamos Luis, felicidades. Hola Luis, feliz cumple 60, ya estás hecho un viejo, terrible, terrible. Bueno, nada, te deseo lo mejor, que pases un excelente día, que te mimes mucho, que disfrutes y bueno, nada, dos cosas o tres o no sé cuántas. Primero, basta de romperme las pelotas, llama, este llama al otro, insistí, 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 no voy a insistir y mira, hasta en este día me tenés que soportar y más vale que me devuelvas el saludo. Nada, pasalo súper lindo, te mando un beso y nos vemos a la vuelta. Hola, bueno, te mando un buen saludo, un abrazo, que tengas un feliz cumple, imagínate que estamos hace tanto tiempo, que nos conocemos, que bueno, creo que el lugar más apropiado que vi era saludarte desde el trabajo y tratar de que no me escuchen, ya que las cámaras siempre están ahí. Bueno, desearte un feliz cumpleaños, un abrazo, un cariño, gente de trabajo, sos un tipo muy buena persona, reconocido por mi viejo, ya que confió siempre en tu sabiduría. Bueno, te mando un cariño y espero que la pases excelente en tu cumpleaños. Capito, ¿cómo vamos? Yo a 60, ¿no? ¿Qué es lo parido? ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasan los años? Pero igual impecable, lo tenés, la verdad, muy bien llevado, salvo cuando te agarras la locura y empezás la puteada, pero después lo llevás bastante bien. ¿Qué te voy a decir? Bueno, te mando un abrazo, que la pases bien, no tomes mucho, que todavía no estamos de vacación, así que, tranqui, dale, pasala linda, un abrazo, nos vemos. Luisito querido, si te acordás de mí, soy el nani, este videíto, ahora me voy a dar vuelta y vas a ver de parte de quién es, pero yo antes quiero saludarte en estos 60 años que está por cumplir y que empecés a largar los trabas. Ya no estás para los trabas, así que dale, mirá, mirá, mirá. Bueno, Luis, que tengas un muy, pero muy feliz cumpleaños, gran vecino, gran amigo, un beso grande. Que los cumpla feliz y largar los trabas, largar los trabas, mi mozo. Hola, Luis, feliz cumpleaños, che, los 60, que lo cumplan muy feliz y gracias por la compañía que vamos a hacer casi todos los días. Muy bien, te felicito y que tenga mucha suerte. Un beso grande para vos y todo lo tuyo. Chao, chao, Luisito. Felicidad, eh. Hola, vecino, feliz cumple. No se cumple 60 todos los días estando como estás vos. He hecho un churro bárbaro, te lo dice una vecina que te pelea todos los días. Y te deseo todo lo mejor, todo lo mejor a vos y a todos los tuyos, que lo pases muy lindo. Y eso sí, yo no digo lo del gordito. Un beso a la orquídea y patadas a la familia. Un beso grande. Hola, Luis, feliz cumpleaños de tu prima política. En Escocia. En Escocia, en Escocia. Pero soy polaca, no es Escocia. Exacto, pero no habremos de política. No hablamos de política. Dejamos de lado por la duda. Bueno, espero que pases un muy, muy lindo día al lado de tu familia, tus amigos. Y espero que te recibes muchos regalos. Muchos regalos. Bueno. Un beso enorme. Un beso enorme. Abrazo fuerte, Luis. Un beso grandote mío de parte mía. Yo te mandé también un video que no sé si lo vas a usar. Pero te deseo muy feliz cumpleaños. Yo sé que sos un gran tipo, una muy buena persona, cuando dormís, por supuesto. Qué malo. Y espero que la pases bien con tus hijos, tu familia, primos y amigos. Espero que estos 60 años te empiecen a servir de experiencia. Porque ya entramos, nosotros entramos hace un tiempito, en esos 60 décadas y las 70 también. Así que no te asombrés cuando subís al colectivo y te digan, señor, ¿quieres sentarse? Ahí, ahí te serrucharon como viejo. Un fuerte abrazo, saludos. Luis, Luis, eres muy, muy joven. Eres muy joven. Un beso grandote a todos mis primos, ¿ok? Un abrazo grandote, que yo sé que van a estar juntos, pienso. Y los extrañamos muchísimo, los queremos muchísimo. Hasta muy pronto, hasta la próxima y hasta el, no sé, cuando vaya a Argentina. Esperemos que todo se solucione. Chau, muñeco. Chau. Chau. Hola. Muy, pero muy feliz cumple, Luis. Que la pases muy lindo, primito. 60 años no son nada. Así que, metele para adelante nomás. Y el que te diga que sos viejo, viejo los trapos. Te pasé, te gané por uno ya. Besito grande, un súper abrazo. Y ojalá nos veamos pronto. Chau, chau. Hola, Luis. Bienvenido a la década de 60. Muy feliz cumpleaños. Este, en que pases re lindo. Te quiero mucho. Este, así que, que sea un muy lindo día para vos, entre toda tu familia, tus seres queridos. Te queremos acá. Así que, primo querido, un besito, un abrazo. Feliz, feliz cumple. Bueno, espero que tengas un excelente día. Muy feliz cumpleaños. Y como ya sabés, siempre te estaremos esperando por acá para celebrarlo. Un fuerte abrazo y lo mejor para este día. Un fuerte abrazo y lo mejor para celebrarlo.